Si has bebido amigo demasiado No estás cansado de llorar por ese infiel Tanta pena te ha hecho desgraciado Por aquella desdichada mujer cruel Si con licor pudieras olvidar O borrar de tu mente esos amores Muchas copas te pudiera yo brindar Para que nunca por mujeres llores Muchas copas te pudiera yo brindar Para que nunca por mujeres llores Deja pronto y cambia ya esa vida Es un consejo muy bueno que te doy Yo no te niego, sufrí la misma herida Pero yo bebo contento y macho soy Si con licor pudieras olvidar O borrar de tu mente esos amores Muchas copas te pudiera yo brindar Para que nunca por mujeres llores Muchas copas te pudiera yo brindar Para que nunca por mujeres llores Música Muchas copas te pudiera yo brindar Muchas copas te pudiera yo brindar Para que nunca por mujeres llores Muchas copas te pudiera yo brindar Para que nunca por mujeres llores